El Quetzalteco Manuel Rodas finalizó en el puesto 56 de la prueba contra reloj de 53 kilómetros en el Mundial de Ciclismo que se está realizando en Richmond, Virginia, Estados Unidos. Rodas fue el segundo mejor latinoamericano de este torneo de la UCI. El colombiano Roberto Urano ocupó el puesto 51, mientras el tiempo oficial del Chapin fue de una hora, 8 minutos y 23 segundos, a 5 minutos y 53 segundos del ganador de la prueba, el bielorruso Basil Kirenka. Manuel Rodas fue uno de los 70 ciclistas de esta prueba, la cual comprendió 53.5 kilómetros de distancia, a una altitud de 245 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de los 23 grados. El sábado los chimaltecos Melvin Borón y Freddy Tok competirán en la prueba de la ruta de 129.6 kilómetros en la categoría juvenil, mientras el domingo será la última participación de Rodas en 259.2 kilómetros.